La Mesa número 1 La Mesa número 2 Les corresponde a la sede de Chacivá, El Cabullo Debe estar presente, ¿no? El profesor Gusto y la profesora Jamie La Mesa número 4 La Mesa número 5 La Mesa número 7 Recuerden los candidatos… ские amigos El resultado de la mesa número 5. En espera del resultado de la mesa número 5. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.